Un barco cargado con oro, plata y piedras preciosas que se hundió hace más de 300 años en el mar Caribe. Dos estados, Colombia y España, un pueblo indígena, los Caracara, y una empresa cazatesoros de Estados Unidos que se disputan su propiedad. Y ahora, el comienzo de una misión científica para recuperarlo. Este es, a grandes rasgos, el resumen de la situación que rodea al Galeón San José, una embarcación que, además de un tesoro, alberga una parte muy importante de la historia de América Latina. ¿Qué era el Galeón San José y para qué servía? ¿Por qué se hundió en las costas de Colombia? ¿Quiénes reclaman que ese barco es suyo? ¿Y qué argumentan? ¿Qué sabemos de los planes para recuperarlo? Estas son algunas de las preguntas que abordaremos hoy en Cafeína. Suscríbanse a nuestros canales de YouTube, Canal Red, Canal Red Latinoamérica, denle me gusta a este vídeo, compártanlo en sus redes sociales y déjenos sus comentarios. Y ya, si pueden y quieren, háganse socios y socias de Canal Red, porque este programa se hace gracias a ustedes, que son nuestra fuente de financiación. La colonización española de América Latina fue una época en la que se cometieron crímenes atroces, en la que desaparecieron numerosas culturas e imperios, y todo con el único objetivo de que la corona española se adueñara de tierras y riquezas que no le pertenecían. Y es en ese contexto en el que se entiende la existencia de un galeón como el San José, un navío de la corona española de grandes dimensiones, diseñado para surcar los mares y para albergar en sus enormes bodegas todos los recursos que se expoliaban en América Latina. El barco zarpó a principios del siglo XVIII con destino a Cartagena de Indias, que de aquella formaba parte de lo que se conocía como el Virreinato del Perú, y desde ahí navegó a la ciudad panameña de Portobelo. En esa ciudad se celebraba una de las ferias de mercancías más importantes de la época, así que se pueden imaginar la misión que tenía el galeón. Fue cargado con oro, plata, piedras preciosas, vasijas, todo lo que pudiese engrosar las arcas y el patrimonio de la realeza española. Una vez cargadito, el San José comenzó el viaje de vuelta a Cartagena de Indias, pero nunca llegó a su destino porque fue atacado por una escuadra corsaria británica y el barco se hundió en las costas de Colombia. ¿Qué hacían ahí los corsarios trabajando para Gran Bretaña? En esos años, en España se libraba la guerra de sucesión, que para no liarnos mucho y que más o menos lo entendamos, un rey se murió sin tener hijos, se desata una guerra entre imperios europeos por quién tiene que ocupar el trono y al final los borbones se instauran en España, si esos que todavía están hoy en el trono, a costa de perder un montón de territorios, entre ellos Gibraltar. El caso es que el San José se quedó ahí, en el fondo del mar y el paso del tiempo lo fue convirtiendo en una suerte de leyenda. Todo el mundo sabía que existía, que estaba hundido en algún lugar del mar Caribe, pero nadie sabía exactamente dónde se ubicaba. Y así permaneció durante más de 300 años. Y me siento muy complacido, como jefe de Estado, de informar a los colombianos que sin lugar a dudas, sin lugar a ningún tipo de duda, hemos encontrado, 307 años después de su hundimiento, el galeón San José. En 2015, la Armada colombiana localizó el galeón en sus aguas a unos 600 metros de profundidad y un robot captó las primeras fotografías generando una gran expectación sobre el barco y ese tesoro que algunos, que ya habían sacado la calculadora para hacer sus sumas, tasaron en alrededor de 20 mil millones de dólares. Así que con el objetivo de proteger a la nave de posibles saqueos, Colombia no reveló la ubicación exacta de los restos. En los años siguientes llegaron más anuncios, el hallazgo de otras dos embarcaciones hundidas cerca del San José y también las primeras imágenes en vídeo en las que se veían lingotes y monedas de oro, vajillas, espadas, cañones, cerámicas y un sinfín de artículos de la época. Todo ese tesoro es un patrimonio unificado que no puede ser partido, que no puede ser separado, que es un todo que tiene una riqueza patrimonial enorme. La expectación era máxima, no es para menos, pero también surgió una duda. ¿A quién pertenece el galeón y el contenido de la carga? Y es aquí donde comenzaron los problemas, porque aquel anuncio de Santos, tan contento y orgulloso él por el hallazgo, pronto abrió un terremoto político. España no tardó en decir que ese velero de grandes dimensiones era suyo, que era un barco de Estado que había pertenecido a la Armada Española, con su bandera, y que su postura está amparada por una convención de la Unesco. Esa normativa sobre el patrimonio subacuático limita la explotación comercial de este tipo de buques, dice que es mejor que se conserven donde estén y les concede la llamada inmunidad soberana, la misma que tienen las embajadas. Es un galeón que formaba un buque de guerra, pabellón de Estado y por tanto cuenta con inmunidad soberana. En ese galeón viajaban 578 españoles, se salvaron los 80 que estaban en la parte alta del aparejo y murieron los 570. Y la Convención de Naciones Unidas, que tampoco ha sustituido Colombia, establece la obligación de respetar las tumbas marítimas. El problema es que Colombia no firmó ese convenio, por lo que no tiene ninguna obligación que no sean sus propias leyes. De hecho, desde hace 10 años, la Constitución colombiana obliga al Estado a proteger el patrimonio cultural de la nación, por lo que puede hacer rescates de los naufragios históricos que se encuentren en aguas colombianas, incluyendo al San José. También está la nación cara a cara de Bolivia, que dice que España puede quedarse los restos del galeón, pero que el cargamento es de los indígenas, ya que les fue arrebatado por la fuerza. Y es lógico, Bolivia formaba parte del virreinato del Perú y la corona española se dedicó en aquellos años a saquear yacimientos de oro y plata, entre ellos las minas de Potosí. A España y los indígenas cara a cara se suma una tercera parte interesada la que más sorprende en todo este asunto, la estadounidense Sea Search Armada, una empresa cazatesoros. Esta compañía dice que fueron ellos quienes hicieron una exploración previa en los años 80, que hallaron el buque y que entregaron las coordenadas a las autoridades colombianas a cambio de una compensación económica de la mitad del tesoro. Sin embargo, Colombia asegura que el San José no apareció en esa localización que le dieron los estadounidenses y que nunca le concedió a esa compañía ningún tipo de derecho económico sobre la nave. Además, hace cuatro años las autoridades declararon como bien de interés cultural al galeón, lo que significa que el buque y su carga son considerados patrimonio arqueológico, impidiendo que empresas privadas puedan sacar beneficio de él. El asunto ya está en manos de un tribunal internacional de arbitraje y la compañía exige una compensación de 10 mil millones de dólares, el cálculo exacto de lo que vale la mitad del tesoro. Y hay una última postura, la de una parte de la comunidad científica y cultural que, más o menos en la misma línea que la Unesco, considera que la embarcación y su tesoro deben permanecer en el fondo del mar, que es el lugar donde ha pervivido durante siglos. Al fin y al cabo, ese barco se ha unido al ecosistema, hay algas y peces que viven ahí, por lo que cualquier intervención humana supone una amenaza para ese hábitat. ¿Y qué argumenta Colombia? El gobierno de Gustavo Petro cree que hay que dejar de pensar en el San José como un tesoro y comenzar a considerarlo como parte del patrimonio arqueológico sumergido, unos restos que podrían ofrecer información muy valiosa de la época colonial. En su cargamento puede haber buena parte de la historia nacional allí, de la colonia, de los sistemas que se utilizaban en aquel entonces para llevarse el oro, la plata, los tesoros de estas tierras. Ojalá al devolverle ese galeón a la ciudad de Cartagena en forma de museo y el patrimonio a la nación colombiana que puede tenerlo y guardarlo indudablemente y mostrarlo si es de mostrar, ojalá ese objetivo se convierta en un objetivo de investigación. Con ese objetivo, el de investigar y el de mostrar esos restos en un museo, si eso fuera posible, Colombia comenzará en unas semanas una exploración científica para valorar si se puede recuperar la nave de alguna forma. En una primera fase extraerán algunos objetos para ver cómo reaccionan en la superficie después de pasar tres siglos en el mar. Entre marzo, abril y mayo, y digo esos tres meses porque el comportamiento del mar es muy importante en este proceso y eso me lo ha explicado la Armada, haremos esa inmersión y esa primera extracción de algunos materiales. Una vez que vemos esos materiales tendrán que ir a un laboratorio que como insisto ya está hecho en la sede de la Armada, haremos unos análisis científicos y en ese momento pensaremos en una segunda extracción muy posiblemente si es que los materiales se comportan bien para hacer una muestra. Si todo va según lo previsto, el robot descenderá hasta el navío al mando de pilotos especializados y tomará muestras físicas, químicas, biológicas y quizás en un futuro sí sea posible extraer el barco. De momento, todas las partes implicadas en esta historia, excepto la empresa Casa Tesoros, obviamente, están dispuestas a colaborar y parece que comienzan a ver que lo que está en el fondo del mar es un patrimonio compartido. Tengo instrucciones de mi gobierno para ofrecerle hoy la posibilidad de seguir trabajando en la elaboración de un acuerdo bilateral de cooperación en esta materia que permita que Colombia y España den un paso histórico porque están capacitados para ello, para crear un paradigma de cooperación bilateral inicialmente, también en colaboración con las organizaciones internacionales especializadas en la materia como la Unesco, para crear, como digo, un nuevo referente, un nuevo paradigma en materia de protección del patrimonio subacuático. Tomamos la decisión de que juntos podemos cambiar y poder dar paz a nuestros ancestros y caminar juntos por una causa común y unir pensamientos, escuchar y ser escuchados y amar. Por ello, dejar una huella histórica los indios legítimamente llamados indígenas marcamos a construir una nueva vida para los pueblos del mundo, el hecho histórico, cambiar las diferencias. No somos enemigos, somos hermanos. En resumen, frente a las costas de Colombia se hundió hace más de 300 años un galeón español que fue testigo directo de la época colonial, una invasión violenta en la que se cometieron atrocidades durante siglos pero que desde Europa se han tratado de ocultar. Su hallazgo abrió una caja de Pandora y una disputa sobre quién es el propietario del San José y de lo que contiene. Esa carga ya no es un tesoro económico, pero sí lo es histórico y cultural porque puede aportar muchísima información de aquel periodo. Cómo eran las batallas navales y el comercio marítimo en el mundo, cómo se construían aquellas mega embarcaciones a vela, cómo vivía la tripulación en esos barcos, qué tipo de mercancías se movían, de dónde procedían, cómo se conseguían, a dónde iban y si conocemos toda esa información es posible que se logre cambiar un poco esa visión injusta de que España descubrió América, obviando que allí ya vivían grandes culturas y sociedades, personas que fueron sometidas e explotadas, incluso asesinadas, y cuyos recursos fueron expoliados y robados para mantener a una corona al otro lado del Atlántico. Lo que hay allí en forma de seres vivos, en forma de cosas inertes, en forma de historia allí enterrada que hay que sacar para que nuestros niños y niñas puedan reconocer allí lo que fue el desarrollo de esta nación, la conquista que sufrió sus luchas por la independencia y al final la construcción de este país que llamamos Colombia.